Llegó la hora y me embarga la emoción Viene Elia, la maravillosa Elia es la comparsa de mi corazón Y el carnaval santotomeño Es un solo grito, fonfón campeón ¡Llega fuerte batería! Oh, 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 oh ¿Dónde santotome llegó? Oh, 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 oh ¿Dónde santotome llegó? Cuentão los lugares Las aventuras de Robicord Amar, vida y gloria Aquí vovón nos va a mostrar Toda la gente hablaba de él Toda la gente clamaba por él ¡Ven la venida! Luchan, caballeros Con su espíritu y honor Canta el rey Ricardo Mostra la habilidad y valor El pueblo con miedo Buscar refugio encher o otro Todos a la lucha Peleando con un joven grudo Magia, brujería Sueño de justicia El caballero negro es derrotado En su maldad Hadas y doentes Descortenquero Robicord Pega fuerte, batería Oh, 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 oh ¿Dónde santotome llegó? Oh, 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 oh ¿Dónde santotome llegó? Cuentan los lugares Las aventuras de Robicord Amar, vida y gloria Aquí vovón nos va a mostrar Toda la gente hablaba de él Toda la gente clamaba por él ¡Ven la venida! Luchan, caballeros Con su espíritu y honor Canta el rey Ricardo Mostra la habilidad y valor El pueblo con miedo Buscar refugio encher o otro Todos a la lucha Peleando con un joven grudo Magia, brujería Sueño de justicia El caballero negro es derrotado En su maldad Hadas y doentes Por te quiero La virtud Pega fuerte, batería Oh, 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 oh ¿Dónde santotome llegó? Oh, 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 oh ¿Dónde santotome llegó? ¿Dónde santotome llegó? Gracias.